¡Esto es una moneda! ¡Esto es una moneda! ¡Esto es una moneda! ¡Esto es una moneda! Ahí sí se os ve a todos. ¡A ver, Diego! ¡Liega bien! ¡Alguien cae por la tele! ¡Alguien cae por los minguis! ¿Tú quieres que haces algo en la mano? ¡Aro por la película! ¡El plan final! ¡Aro por la película! El micrófono se puede parar de mover, tío, que no lo veo. ¿Para el cual le queréis? ¿Para el cual le queréis? Yo no jugué nunca. ¿Para el cual le queréis? Bueno, sabemos bien que si no se ven así como un hilo, saldremos hasta el final. No te preocupes, Carlos, ¿qué te diste? No van a hacer ni un pico como un hilo. No sé, yo paso de ahí, ¿no? Pues entonces ponte los miedos, Campucho. ¡Qué mamá que soy! No, 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 no. Si no, seré feliz. Ese ya está en el cual es. Vamos a jugar al bajo. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que nos caиниlo hay queng sewer. ¡ aklá, a nadie por donde es un hilo. ¡Ah! Esos ensuegos. ¡Ah! Fue acrílicame que también lo especialmente, y claro que nos contribuyen. ¡Ah! Me en elalandraje. Y ahora está aquí para para de ver muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!